Tiempo pasa junto con el sentimiento, ya no siento nada ¿Qué tal amigos de Más 23? Bienvenidos a Music Zone Hoy tenemos con nosotros a la cuchita Pero antes, quiero que inicies el mes de febrero con todo Adquiere tu membresía del 1 al 29 de febrero por 20 dólares todo el mes Y también puedes tener dos tarifas 49 o 59 más I1 de MS Esto es válido todo el mes Ya sabes, del 1 al 29, la inscripción son 10 dólares Te esperamos en Power Club Ahora sí, vámonos con un poquito de la cuchita que está invitada hoy aquí en mi sector A la bonita también me lastima La cuchita El tiempo pasa junto con el sentimiento, ya no siento nada Tenerte cerca es casi como no tenerte y se siente mal Y tu perfume revuelve mi pensamiento cuando tú te vas Y no me siento igual desde aquel día que vi tu celular Y no me pidas que yo olvide cuando le decías lo que tú a mí me decías Y bien molesta me tenías en tu mundo pero el de fantasía Y te veía tan perfecto Diablito perfecto si pegándome me tiras El pulgue de Godilustra se va Y quédate con la que tú le tiras Ya vimos un pedazo del nuevo video de Anjuri Diablito perfecto Anjuri, yo quiero que tú me cuentes cómo es un diablico perfecto Es un bandido, un bandido 10 de 10 Esos que ya tienen la profesión practicada Ya la tienen hat Ya esos son esos hombres que la verdad Hay pocos porque hay bandidos que son Que les falta Que les falta, hay bandidos que sí ¿Cuáles son las cualidades para un buen bandido? Bueno, esos que tienen su mujer Agilidad Ajá, siempre tan activo que si el like Que un like no compromete pero tú sabes cuando mandan DM y todo eso Ey, lo oculto siempre sale a la luz Así que Lo oculto siempre sale a la luz Siempre, siempre Tienen que tener cuidado con eso Anjuri, ¿y esta canción desde cuándo la tienes así en mente que la querías sacar? Bueno, hace rato estaba el proyecto Solamente que yo había cogido un break Dos, tres meses Relajada Show solamente Cero estudio Ay, le ha llegado Ay, escuchita, tenemos que grabar, tenemos que grabar Y bueno, la idea es de él Él fue el que me dio el proyecto Y me dice, vamos a meterle Y yo le dije, estoy confiando en tu fe Vamos para encima Y eso ha sido uno de mis proyectos más rápido que he hecho El video lo grabamos Desde que tiramos el preview La gente tuvo buena aceptación con el tema A la gente le gustó mucho Muchas mujeres se sintieron identificadas Así que decidimos trabajarlo Más pronto ya tiene casi dos semanas Es que yo creo que la mayoría de todas las chicas en el mundo Han tenido su diablito perfecto Sí, sí Créeme que sí O ese chico que le ha dado dolor de cabeza Tú sabes Sí, sí Pero bueno, es ahí donde la mujer se empodera Después que pasa todo eso Levanta la cabeza Se pone la corona Y tú sabes, somos una reina Después a ellos le toca llorar Así que A ellos le toca llorar después Y el video musical, ¿dónde lo hiciste? En el casco antiguo En el casco antiguo ¿Y cuántos días te tocó hacerlo? Un solo día Un solo día filmamos desde mediodía Como hasta la noche Doce de la noche Y dime algo ¿Quién se encarga de tus outfits? A la hora de los videos De los shows Yo no sé si ustedes siempre han visto Que yo camino con un muchacho llamado Estrada Uno sí que está encapuchado siempre Ah, el encapuchado Ah, este es el que se encarga Y bueno, yo no tengo problema con eso Porque a mí me gusta bastante Lo que es los outfits, la moda y demás Así que cuando él me dice Tengo esta idea Yo estoy Por eso es que siempre soy multifacética En esas partes De que me ven un día así Y otro día diferente Eso es cierto Y mucha gente dice que le gusta Le gusta verte cuando estás así como Vestiditos Y bien elegante Y es una beauty diferente A mí me gusta Tú eres bien fashion Todo tiene su momento y sus ocasiones Es verdad Por lo menos cuando voy a los shows Yo sí trato de venderme más sexy Claro, me encanta Tú me entiendes A la hora de estar en la tarima Más sensual Porque no voy a ir con un vestido así No, no, no Tú me entiendes Y la gente quiere ver carne Exacto Porque de hecho En los comentarios Dice que allá vas vestida así Y acá no quieres venir vestida así La gente exige Y todo como me visto Ya le dije a la gente Que hay que ponerle en el contrato Y está muy de tendencia A esto que las canciones vuelven Tú tienes alguna canción vieja Que se ha vuelto viral nuevamente En TikTok Sí, sí ¿Cuál? Tengo Nananá Una de mis primeras canciones Ay, Nananá esa Sí También tengo Con Dubosky Mala Vida Con Akinza Yo siento que son rebrotes O sea, canciones que ya están pegadas Pero vienen de nuevo Y como que la traen a la realidad Sí O sea que tienes varias canciones Que han estado trending nuevamente Sí, sí Polvamedia Que una de mis canciones más explícita Y más comercial en TikTok Tú buscas Polvamedia Y tiene casi 5 mil videos Y es una canción Que cuando salió No existía TikTok Ajá O sea que sí La canción la están escuchando Excelente And Yuri Vamos a irnos a tu cuenta de Instagram Porque tú eres una chica Que estás muy activa En las redes sociales Claro Siempre publicas tus fotos Tus historias Y tú misma manejas tu cuenta Exacto No tienes a nadie que está detrás de ella No, no, no ¿Cuántas historias tú vas subiendo al día? Depende Si estoy en un estreno Sí reposteo bastante a la gente Que pone la canción Y me gusta darle bastante promoción al tema Pero normalmente en un día Pues yo hago como 7, 8 historias Igual a mí me gusta ser ¿7, 8 historias? Sí, a mí me gusta ser bastante creativa Bien orgánica Orgánica con el público Hacer preguntas Y todo eso O sea, yo no me limito Si yo estoy un día muy movido Grabo todo Obviamente no en tiempo real Porque ya me han pasado problemas De que he estado subiendo historia en tiempo real Y pasan de que por lo menos La última vez que me robaron Me ubicaron Así Entonces lo que yo hago Es que no lo subo en tiempo real Ya cuando me muevo del lugar Público donde estoy Eso es bien importante Si estoy comiendo Si estoy en lo que sea Para tu millón de seguidores Que tienes a Yuri No son 100 seguidores Son un millón Tienes tu M ahí Vámonos a la cuenta de Instagram De Ann Yurie Y Ann Yurie Me vas a decir en una palabra Qué significa Y cómo te sientes En esta foto Ahí estamos viendo la foto Ann Yurie ¿Cómo te sientes aquí? Ay Me siento rica Tenía tiempo que no me tomaba Yo sabía Lo dijo la productora Ella va a decir Que se siente rica Me siento rica Aquí cómo te sientes Cabello rojo Me vi Me encantaba mi cabello rojo La sirenita ¿Y qué pasó? Estaba algo Ay mi amor Eso es mucho mantenimiento Ir al salón 24-7 Entonces el rojo mancha Eso es verdad Y tuve desde mayo Hasta septiembre Con el look Duré bastante Cuando normalmente Yo soy full pelinera Y si me pongo peluca Pero el rojo a mí me encantó Vamos a seguir esto Aquí And Ann Yurie Para que nos siga comentando Aquí cómo te sientes Vestida de verde Viva Viva Eso fue en República Dominicana Que no aguanté Dominicana No aguantaste Dominicana ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esa es una discoteca Una de las mejores discotecas De República Dominicana ¿Y qué pasó allá? Mi amor ¿Qué tú crees? No aguanté No aguanté Oye yo me siento Como si estuviera hablando Con una amiga Y ella me dice Mi amor Si tú supieras Oye lo que pasó allá No aguanté Te lo juro ¿Qué pasó? La juca El guaro allá ¿Qué vas? No aguanté Buena rumba entonces Dominicana Sí, los vasos son súper grandes Cuando te sirven el trago No es acá Es que un vasito Que tú vas midiendo Más o menos Cuántos tragos Tú te tomas en la noche Ahí es como un vaso Y tú vas tomando rápido Y como no estoy acostumbrada Me emborraché Allá fan yurie Me emborraché Y vomité Oye, por invita La próxima vez me llevas a RD Para una buena rumba Aquí cómo te sientes Vestida de blanco Con tus espaldas Exóticas Eso fue un culeco Allá en Colón Entonces la gente de Colón Siempre me pide Que vaya full sexy Para ellos Sí, te lo piden Ellos son los número uno Ellos y yo los complazco De verdad A todos los complazco Pero o sea La gente de Colón Se lo merece Porque Ese es un requisito En Colón siempre A yurie Ven vestida sexy Sí, a las mujeres Y a los hombres Vamos a ver Seguimos con otra foto Ay Ay, la de mi cumpleaños Me encanta Es como una yurie Así como que maléfica Como que Así como de telenovela Ajá Con una mirada Así bien penetrante Y por último ¿Qué otro fotito tenemos De Anjuri? Ya Esta es la última foto Que tenemos Anjuri Luego de este tema ¿Con qué venimos? Bueno Estamos haciendo música La verdad El productor es el que sabe El manager es el que sabe El de Asus El encargado Ahorita mismo Estoy en cero Soy full Diablito perfecto Y vamos a seguir trabajando Diablito perfecto Sin dejar la esencia Acá de nosotros Acá de Como se dice En Panamá La plena panameña Que es la que te posiciona En los shows La que te tiene activa 24-7 Porque esta es una canción Bien gueto comercial Es algo que Que no acostumbran A escucharme ¿Cómo viene siendo Gueto comercial? Es algo bien Bien comercial Limpio Pero Pero con palabras No vulgares Porque si escuchan La canción Ahí digo culito Pero en Colombia Culito es como que Una novia Ajá Porque el culito Que te gusta se va O sea que la novia Que te gusta se va El que no sabe Va a escuchar culito Y va a pensar que es culito Ajá Pero no es culito de ellos O sea Tienen que saber Escuchar la canción Prestarle atención Y poder analizar la letra bien Que es una canción Súper buena Y súper limpia Mira antes que te vayas De más 23 Yo tengo que tomarme La impertinencia de decirte Diablito perfecto Va dedicada a alguien Mi amor Eso es basada En hechos reales Pero No me pasó a mí No me pasó a mí Alguien de mi círculo Y decidimos hacer esa canción El E.H. fue el que la escribió La produció Y el E.H. gozando En una esquina Oye La escribió La produció Y bueno Yo estoy puesta Para interpretarla Más Qué mejor que yo Que me meten en el papel Y que la gente siente Que la estoy viviendo yo Y de hecho En algún momento de mi vida Sí tuve mi diablito Perfecto Así que Pude Entonces Interpretar la canción Bien Eso es verdad Y ya como lo comentamos Todas Hemos pasado por un diablito perfecto Pero aprendemos de esos errores Anjuri Bienvenida siempre A tu casa Más 23 Aquí la pasamos increíble Contigo Parqueamos Yo me siento Ya te dije Como si yo fuera amiga tuya De toda la vida Sí ya lo somos Anjuri Preséntale a toda la gente Que está en sintonía Diablito Perfecto Para que se la disfruten La descarguen Hagan los trens Y la pidan también Aquí en Más 23 Claro que sí Todos los oyentes De Más 23 Muchas gracias Quiero que escuchen Diablito Perfecto Que ya está disponible En todas mis plataformas Digitales Anjuri Música Me pueden encontrar También en mis redes sociales Suscríbanse a mi canal De YouTube Denle like Y dejen su comentario Si les gusta Con ustedes Diablito Perfecto El tiempo pasa Junto con el sentimiento Ya no siento nada Tenerte cerca Es casi como no tenerte Y se siente mal Y tu perfume Revuelve mi pensamiento Cuando tú te vas Y no me siento igual Desde aquel día Que vi tu celular Y no me pidas Que yo olvide Cuando le decías Lo que tú a mí me decías Y bien molesta Me tenías En tu mundo Pero el de fantasía Y te veía Tan perfecto Diablito Perfecto Si pegándome mentiras El culo De los disgustos Se va Y quédate Con la que tú le tiras Ya estoy cansada Aquí de tanta madrugada Pensando en tu jugada Pidiendo videollamada Pa' que te sumo Si la verdad Que me resta Le hace daño A tu princesa Y como que no te interesa Chita No he dicho Que soy santa Pero trate de hacerlo Siempre para ti Comportándome siempre A la altura Poniéndome bonita Y en la cámara Tu bitch Trataba de complacer Tento Pero más valió El culo Fui muy bien ticto Por eso es que La buena se acabó Y la mala Para siempre comenzó No me pidas No me pidas que yo olvide Cuando le decías Lo que tú a mí me decías Y bien molesta Me tenía En tu mundo Pero el de fantasía Y te veía tan perfecto Diablito perfecto Si pegándome mentiras Nada más El juego es diluja Te gusta Se va Y quédate con la que tú le tiras Piensa bien Como felicítate El naranjo El naranjo Sincronización